¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal que se llama Menta Coqueta. Mi nombre es Dianis Delca y el día de hoy te voy a enseñar a hacer una mascarilla para una piel de porcelana. Tiene un efecto limpiador, retrasa los signos del envejecimiento y combate el acné. ¡Vamos a ello! Vamos a estar utilizando arroz y lo debemos moler o harina de arroz, harina de avena y té verde. Entonces vamos con la preparación. Vamos a tomar una licuadora porque voy a hacer la harina de arroz, simplemente tomamos una cucharadita de arroz. Y la vamos a licuar o a moler. Yo la voy a poner aquí y la muelo. Agregamos una cucharadita de la harina de avena, si no la tienen así pueden tomar las hojuelas y también las licúan. Y tomamos un sobrecito de té verde y le ponemos lo que hay dentro, cortamos. Y le ponemos el té verde. Ponemos un poquitico de agua y mezclamos. Debe quedar de esta consistencia. Bueno, y ahora lo que deben hacer es aplicarse la mascarilla y deben tener su rostro totalmente limpio. Yo ya lo tengo limpio y lo que vamos a hacer entonces es aplicarlo. Yo voy a utilizar este pincel o esta brocha o lo pueden aplicar directamente con las manos que también deben estar muy limpias. Entonces lo que pueden hacer en un principio es hacer primero una prueba en la parte de aquí para ver si reaccionas bien a esta mascarilla. Y eso lo van a hacer con todas las mascarillas. Entonces vamos a probarla. Aquí tengo entonces mi mascarilla y la vamos a aplicar con la brocha. ¿Qué pasa si me pongo avena en la cara? Tiene un efecto limpiador. Absorbe la suciedad que se acumula en los poros. Evita la deshidratación de la piel. Elimina las células muertas e impurezas. Por eso ayuda a disminuir y tratar el acné controlando la producción de sebo y la formación de brillos en nuestra piel. Su acción calmante hace que la avena también sea muy usada en caso de irritaciones en la piel y otras afecciones como esquemas, picazones, dermatitis, urticarias o psoriasis. Ayuda a calmar y contrarrestar los daños ocasionados en la piel por estas condiciones. ¿Qué pasa si me pongo arroz en la cara? El agua de arroz es un tratamiento económico y saludable que se utiliza como una especie de tónico facial para retrasar los signos del envejecimiento, ya que cuenta con propiedades exfoliantes y blanqueadoras muy bondadosas para el cutis. Otro de los beneficios del agua de arroz es que se puede usar como tónico hipoalergénico para ayudar a calmar irritaciones en la piel. Disminuye las líneas de expresión, colabora para la eliminación de impurezas y combate la aparición del acné y el exceso de brillo. ¿Qué hace el té verde en la cara? Entre las diferentes propiedades medicinales del té verde, destaca su acción antioxidante, la cual es muy potente contra las arrugas y además previene el envejecimiento prematuro de la piel. Previene el cáncer de piel, rejuvenece las células, desinflama la piel, mejora problemas como la psoriasis y la caspa, combate el acné y las espinillas, protege contra los rayos solares y alivia las quemaduras, mantiene la luminosidad del cutis y descongestiona las ojeras. Ahora vamos a esperar entre 15 y 20 minutos y después enjuagamos. Bueno, ya pasaron 15, 18 minutos y ya me voy a retirar la mascarilla. Si siente como tersa, no puedo como estirarla muy bien porque está como haciendo su efecto tensor y pues bueno. Ya la vamos a retirar con agua y ya vuelvo para mostrarles cómo queda mi piel. Y así es como queda mi rostro después de lavarme la mascarilla con agua y si la siento muchísimo más suave y la siento como más blanca. Entonces esta mascarilla la puedes hacer, recuerda que puedes hacer primero una prueba en la parte de aquí para ver cómo reacciona tu piel y la puedes hacer dos veces a la semana para mejores resultados. Recuerden que los resultados son progresivos, cada vez que uno va utilizando la mascarilla pues ella va haciendo sus propiedades, las va aplicando pues como en el rostro y vamos teniendo resultados a medida que la vamos utilizando. Entonces este es mi rostro, está súper suavecito, se siente como estirada la piel, como rejuvenecida y lo que les conté también un poco más blanca. Bueno y antes de que acabe el video les quería mostrar la nueva pestañina Bad Girl Bank de Benefit que es waterproof. Miren cómo me deja esas pestañotas y bueno aquí ya tengo mi piel lista y para el día a día con el maquillaje día a día. Después de esta fabulosa mascarilla que te deja una piel de porcelana y yo soy lisa. Espero te haya gustado mucho este video, si te gustó regálame un like. Te recuerdo que por aquí puedes ver más videos de mascarillas en esta parte de aquí. Y por aquí para que te suscribas directamente a este canal Menta Coqueta. Nos vemos entonces en otra oportunidad y muchas gracias a todos por ver. ¡Chao!